Ya hablamos de rosas. En este bloque técnico, ahora, en este momento, vamos a estar dialogando junto a Cristina Fuertes para conocer la ficha técnica de las grevilleas. Ellas se están utilizando mucho dentro de lo que es el paisajismo. Así que vamos a conocer un poquitito más de grevilleas. Estamos hoy acá para hablarles de una planta tal vez poco frecuente en los jardines, pero muy ornamental. Es la grevillea, cuyo nombre científico es grevillea rosmarinifolia. Es una planta que alcanza el metro y medio de altura, planta perenne, es decir, que no pierde el follaje durante el otoño. Su follaje es color verde intenso en la parte de arriba y color verde plateado o grisáceo en la parte de abajo. Su aspecto general y las hojas también recuerdan al romero. De ahí su otro nombre científico, falso romero. Esta planta tiene una floración muy interesante y vistosa que comienza a partir de fines de invierno y hasta principios de primavera en color rosado intenso. Muy bonita porque contrasta con ese follaje oscuro y además atrae colibríes. Bueno, en cuanto a sus requerimientos, es una planta que requiere pleno sol. Es decir, que necesita una exposición solar durante todo el día o en su defecto que reciba sol de tarde y sombra de mañana. Bueno, en cuanto a suelo, necesita suelos sueltos y un riego moderado. En cuanto a su poda, es una planta que no requiere poda, solo aquella que es necesaria para la formación de la misma. Bueno, y finalmente podemos decir que es una planta que la podemos utilizar como formación de macizos y para borduras, ¿sí? Y se adapta muy bien a las condiciones del lugar. Es una planta, además, que se utiliza en jardines pequeños como planta estructurante, es decir, planta de fondo en el jardín pequeño, no en primer plano. Y se adapta muy bien a macetas. Y en jardines grandes, combinada con lantanas, lavandas y seanotus, queda muy bien esa combinación entre estas plantas.